Dude, espero que estés recibiendo todo el amor del mundo. Y si no, yo te mando todo mi amor porque gracias a ti, dude, estamos creciendo en el canal, no manches. Gracias a ti que le diste me gusta, gracias a ti que lo compartiste a alguien muy especial. Es que estamos creciendo, últimamente se han suscrito mucho, aunque no he subido tantos videos así tan seguido. Y pues la verdad es que es gracias a ustedes, papus. Estoy teniendo más XP en mi misión de la vida, güey. Qué bonito es poder darles todo mi amor, papus, en serio, en serio, muchísimas gracias por estar aquí. Y creo que es un buen momento para atraer a este sniper, ¿verdad? Porque no manches, órbita congelada, ese fusil de francotirador del crisol. Que pega un mega madrazo. Súper, súper rico, pero además tenemos cargador mortal. Recargar tras una baja aumenta el daño. Tenemos cartucho payaso que la verdad no estoy tan seguro de esto ahora que lo pienso. No creo que sea una buena idea, señor. Lo que se me hace extraño es que a veces vamos a tener más de tres tiros. Y no vamos a poder recargar para el cargador mortal. Entonces, pues vamos a ver qué tal. ¡Toma las olas! Eh, vamos a... Ah, se ha hecho creer esa la última palabra. ¡Hola, papus! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ah, no he cambiado los emotes! Ah, ¿por qué salió así ya de la granada? ¡Oh! Eh, hace un chorro que no juego. Ni siquiera estoy acostumbrado a esto ya. Voy a jugarle de cazador ahora. Muy bien. Ahora aquí... Vamos a poner una barricaduqui. Ok, ahí está ese meco. ¡Changos! Ah, mira, sí lo mataron, creo. Y si no, pues aquí vamos a darle a ese, güey. ¡Salvich! ¡Oh, muy bien! Mira, ya están cerrando la onda ahora sí. Es que se los juro que es un chorro que no juego, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué me dio! ¡Ah, saqué el meco! Pero a ver, voy a dejar ese amo porque, pues, es de mi tímido, ¿sí? ¡Oh, no lo maté! ¡Oh, qué bueno que puse la barricada! Ahora vamos acá, mira. Agarrar a este, güey. ¡Oh, no! Vamos acá. ¡Eh, ay, tupequi! ¡Ay! ¡Ah, no! ¿Qué? Es que no sé por dónde... ¡Aquí! Ok. Acá vienen. ¡Ay, güey! Ese sujeto... ¡Mira! No sé por dónde vayan a salir. ¡Oh, le di en el brazo, güey! ¡Ándele, perro! ¡Oh, no! ¡Eh, mira ese, güey! ¡Otra vez! ¡No manches! ¡Ven! ¡Ay, güey! ¡No, hombre, Rolando! ¡Eh! ¡Misiones pone aquí, en serio! ¡Jeje, guay! ¡Ah, ya le iba a dar! ¡Esta cosa, güey! ¡Es bien molesta, güey! ¡Espárenle a esa madre, teammate! ¡A ver, aquí! ¡Mire dios, güey! ¡Oh! Siento que no les he dado la cabezota, güey! ¡Ah, ya no tengo amo! Bueno, aquí va a salir alguien. Aquí. ¡I'm gay! Ok, hay una escopetera. Ahora creo que salen acá. Y aquí voy a hacer esta cosa. Muy bien. Allá van a salir, mira. ¡Ay, no! Está muy lejos. A ver. ¡Ay, güey! Este cuchillo no lo había visto. ¡Ah, no! Ese iba a ser mi primer snipe, güey. ¿Tú quieres hacer eso? ¡Ah! ¿Qué? Ok. Ya no sé qué está pasando. ¿Qué pedo? ¡Ven! ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué no salgo aquí? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? A ver, ¿ya salen? ¿O no? Déjénlo bien. A ver, ¿qué lo voy a aventar, güey? No sé qué está pasando, en serio. ¡No más! Quiero puchar, pero tampoco quiero estar alejado, güey. ¡Oh! ¡Óndale! Muy bien, mira. Muy bien, muy bien. Aquí creo que vamos a aventar una granada hacia allá. Ok. Cuidado, cuidado. Lo mataron. Muy bien. Ahora. Creo que salen allá. Ok. ¿Dónde está este sujeto? ¿Qué pedo? Esta es de las partidas más extrañas que he tenido en mi vida. Ok, mira. Vamos por acá. Ahí tiene que salir el sujeto. Ok. ¡Dóndele, güey! Es el hechicero de ese, güey. Con sus poderes. ¡Ah! ¡Dale a este, güey! ¡Túbala! ¡Ah, rayos! Ya no girará el tiempo. Como el sniper está muy pesado, si lo quieres usar bien, tienes que quedarte a campear. Pero si estás usando la última palabra, tienes que puchear a huevo. Entonces es o usar la última palabra o usar la órbita congelada porque no se puede usar primero la órbita congelada, por ejemplo. Y luego la última palabra porque... O bueno, sí se puede, güey, pero pues necesitaría muchas cosas. Bueno, mira, muy bien. Chihuahua está con nosotros. Vamos a ver si sale alguien ahí. Que no creo, pero pues bueno. ¡Hola, propús! ¡Vamos! Aquí. Ok. Es que no sé por dónde vengan, la verdad. Ok, muy bien. ¡Ah! Y vamos a ver si apuntamos por aquí. Por allá. ¡Oh! ¡Oh, es el señor zorro! ¡Hola, señor zorro! ¡Adiós, señor zorro! Váyase, güey, le doy chance. ¡Ah, señor zorro! No le iba a hacer nada yo. Yo le tenía un profundo cariño. Por hacerme ver bien, ¿verdad que sí? Yo también. Toma, señor zorro. El señor zorro, güey. Ok, ahora allá vamos a darles en la madre. ¡Allá! ¡Oh, no manches! ¡Y! Tenía cartucho payaso peorro. Por eso precisamente podía ser una madre, güey. Allá sale alguien. No, ahí. Ok. ¡Oh, no le di! Yo pensé que sí le había dado. Ok. ¡Me da culo! ¡Me da culo! A ver si no recargo. ¡Pinches cuatro balas! Eso iba a decir. Cuidado, papu. Mira, aquí te cuido. Y vamos a salir. ¡Vamos, güey! ¡Ay, pinches zorro! ¡Cara de caca! Dije, igual y si viene, me pongo aquí, güey. ¿Aquí? ¡Ah, le di al señor jono, güey! A ver si saltando le doy en la madre. ¡Ah, no, güey! No sé por dónde ir. ¡Ay, no! ¡Ah, buena! De nada, teammates, ¿eh? Pero podemos ir por aquí. O por aquí. ¡Ay! Es que te digo que se tarda un charro en salir esta madre. Entonces, en lo que llegas o en lo que haces algo, pues ya. Bueno, a ver, aquí sale alguien. ¡Ah, bueno, pues gracias! ¡Ay, me moví al último segundo! ¡Ay, recalcí otra vez! Se me hace bien tonto esto del cartucho payaso ahora que lo pienso. ¡Changos monos! Ah, bueno, no ahora que lo pienso, Garaka, lo estoy dudando. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me tengo idea! ¡Ok! ¡Se interpuso este idiota! Bueno, a ver, ahora... ¿Aquí sale alguien? ¡Yay, yay! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bye! ¿Creen que salgan? ¡Sí! ¡Órale! A través del pastiqui. Ahora vamos a poner esto aquí. ¡Ay! ¡Ah, tenía una escopeta, güey! ¡Changos monos! No sé si se muera. Ok. Ahora. Acá. ¡Ay, güey! Bueno, a ver. Aquí salen por acá. ¡Ay! ¡Quítate! Muy bien. Ahora van a salir por aquí. Voy a poner esto aquí por si atacan. ¡Ah, bueno! Igual es si ganamos. ¡Mira qué onda! ¡Ok! Ahora, de este lado. Luchamos por aquí. Esto es de un teammate, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡No es de un teammate! Se puso chido porque ganamos. Voy a decir, no, no. Pero estaba bien feo. Eh, pero... Voy a quitar el cartucho payaso. No me gusta eso. ¿Qué onda? Ya lo cambié, güey. A ver. Y vamos a ponerle este porque estoy bien manco. Y vamos a tratar de recargarlo. Lo que vamos a hacer ahora, papus, es que tenemos viento de muerte. ¡Oh! Los golpes finales otorgan más movilidad al alcance de arma y manejo durante un periodo de corto. Y reservas de alto impacto. La munición al final del cargador provoca más daño. Para ustedes, ¿cuál sería el final del cargador? ¿Las últimas dos? ¿La última? A ver, vamos a ver cuántas bajas hacemos, güey. Todo, todo. Van a ser tres, güey. Al final, ya sé. Pero... Y tengo uno que tiene cargador mortal, pero no me acuerdo qué más tiene aquí. Pero dije... Eh, si no uso este ahorita en el video, nunca lo voy a usar y... Me quiero quitar yo también de dudas. Está cabrón, güey. Bueno, ya vamos perdiendo, güey. Oh, ya vamos perdiendo. Eh, Bungie. Guay, yo no odio esto, mi... O sea, ya se va a acabar. Ya tiene un super supers. Y ya matamos un super supers. Lo siento más ligero que el otro. No sé ustedes. Supers. Póndele, perro. Ahora ahí sale. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Le hice daño al meco a este, dude. ¿Por qué no lo estás atacando? ¡Iy! Dude, necesito que lo ataques conmigo. Gracias. Gracias. Hay más stasis, perros. Mísperices. ¡Enfermos! ¡Avastlan! Solo es una bala, dudes. La última. Así que vamos a usarla bien. ¡Avastlan! ¡Avastlan! Bueno, a ver. Aquí creo que nos van a seguir atacando. Ok. Pero porque quiero capturar agua y porque pues lo estoy... Estoy jugando al verga. ¡Ale, perro! Allí... ¡Changos monos! Perdón, desde antes. Había un muy buen madrazo. Oye, no, Shax. Ok, se murió. Aquí voy a poner esto porque me van a atacar de este lado o de allá. ¡Ah, changos monos! Hicimos una baja. Les dije que iban a ser tres al final. De hecho, ya vamos a acabar el video. Adiós, pupus. Gracias por verme. Bueno, la griotuki del crepúsculo. Vamos a ver muchas escopeteras. Hay poquitos puntos de snipe. Pero los que hay están chidillos. Entonces hay que aprovecharlos. ¡Eh! Si te está metiendo una serpiente por... Ya no le voy a decir nada más. A ver, perros, vengan. ¿Me van a mandar algo aquí? ¡Ándele, perro! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde están? ¿En dónde se metió este güey? Mira, vamos a salir por allá. ¡Ay! No le di en serio. ¡Ay! Es que siento que llega bien... Bien cerquita nada más. ¡No! Polabra pedra... ¡No le di! Ahí está, ahora sí. ¡Oh! Ok, no sé por qué se murió. Pero pues gracias, güey. ¡Ah! Esa granada me gustó. ¡Ya deja de moverte! ¡Ven! Muy bien, muy bien, dudes. Muy bien, muy bien. ¡Mira la Aurelia! ¡Oh! ¡Hemos obtenido la Aurelia! Y la van a destruir en un... Santiamin. Y aquí cuando ataquen les voy a dar una madre. Van a atacar por acá. ¡Ah! ¡Eh! ¡Me! ¡Ah! Es que... Traen escopeta y Stasis. Mira, mira lo que se dedican. ¡No manchas! Algunos centímetros más tarde. ¡Hijo de toda tu pincha de madre! ¡Mira! Y a pesar de eso, güey, no hombre. No hemos ido a ver en toda la partida, así que hay que ir por acá por dentro. ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡No mames! Por aquí huele... ¡Oh no mames! Ahora... ¡Ah! ¡Changos malditos! ¡No salgas! ¡Estás débil, hombre! Bueno, a ver, aquí... ¿Creen que salga bien? Aquí. ¡Ah! Toma, maldito marido. Ahora... ¡Oh no! Muy bien. Hubiera ido a ver, pero creo que voy a ir aquí arriba. ¡No! Bueno, ya ve. ¡Oh, que me caiga, güey, a la verga! ¡No! Bueno, a ver, aquí... ¡No, vámonos! ¡Hijos de su madre! ¡Vámonos! 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 ¡Disparle! ¡Buena! No, no, no tan buena. A ver, voy a... ¡Quiero... ¡Wey! ¿Cuántos teisys tienes, pedazo de idiota? Dale ahí... ¡A ese, güey! Ok. ¡Ay! Buena, dude, gracias. Ahora... Ahí va a salir alguien, mira. ¡Ay, güey! ¿Cuántos teisys tienen? Ese es el J de siempre, ¿verdad? Está bien, burbujas. Está bien. ¡Ay, quiten esta cosa! ¡Tu pedazo de idiota! ¡Sobres! ¡Vamos a snipear! ¡Vamos a snipear! ¡Vamos a snipear! ¡Vaya! ¡Changos, malditos! Ok, ya se... ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Eh, no he tenido ammo! ¡Sobres, paps! ¡Vas a agarrar heavy! Ahí creo que salga. A ver, hazlo, hazlo. Muy bien. Ahora... Quiero acabarme el ammo. Porque, pues, ¿para qué acargué? ¡Amo! Ok. ¡No, no, no vengas! ¡Spicy! Ok. Bueno, si ven... Ahora... A ver, tengo guerrero solar. Voy a ver si lo puedo hacer acá. ¡No! ¡Changos, malditos! Bueno, a ver si se muere. Hazte para allá. ¡Eso! Muy bien. A ver, vamos a ir por allá. Ok. ¿Qué puedo hacer aquí? ¡Ay, güey! Muy bien. Ok. ¡No, changos! ¡Ay, güey! ¡Toma! ¡No, güey, no se va a morir! ¡Changos! A ver, ¿cuántas bajas tenemos? A ver, acá... ¡¿Qué?! ¡No! Cuando tienes cargador mortal en un arma que te puede matar de un madrazote como esta, es bueno tener un cargador bajo, o sea, tener poquitas balas en el cargador. Porque, pues, vas a estar recargando constantemente y es mejor si lo haces después de hacer una baja. Pero, no usen cartucho de payaso, por favor. Y este, güey, yo digo que es especial para estar campeando para eso, porque, pues, tienes que asegurarte de dar un muy buen madrazo a lo lejos. Y este, si haces un tiro y luego cambias el arma, como que, pues, está, o sea, está padre, pero se tarda mucho. No sé, no sé cómo decirlo. Como ahorita todos pueden llegar con una escopeta o con un glacioclasta o con un yotun o con cualquier cosita súper fácil, no vas a tener la misma oportunidad de cambiar tu arma. A eso me refiero. Si lo quieres para el crisol, sí, yo digo que sí está un poquito pesado y con más alcance está muchísimo mejor. Este cargador mortal está muy chido. Pero reservas de alto impacto, ahorita que lo checamos, fíjense que no hace mucha diferencia porque solo te da daño en el último disparo. Pero si tienes cargador mortal, por ejemplo, puedes hacer mucho daño en todo el cargador si es que te acabas las balas. Creo que ya depende de cómo lo quieras usar, ¿verdad que sí? Este no tiene nada, güey, este me estaba haciendo, güey. Y al inicio se vio muy ligera, pero fíjense que esta, por ejemplo, la otra ya la borré, me dio coraje. Pero esta sí, con reservas de alto impacto. Con reserva, el último tiro es el que hacía más daño y la verdad es que no estoy seguro si dando un tiro al cuerpo con esa madre, si los puedas matar. Y bueno, papus, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Es un honor que me hayan acompañado hasta el final. Gracias por darle like, gracias por compartirlo, papus, de verdad me ayuda como no tienen una idea. Y pues nada más que decir que espero que tengan un excelente día, papus. Y que también espero veros muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Ay, los amo, perros.